Hola, yo soy Felipe Ávila, promuevo la lectura y les quiero recomendar un libro. Mucho humor ácido a través de una poesía vital y fresca. Esta serie de poemas cotidianos profundos y con un tono de crónica urbana es lo que puedes encontrar en Este es el futuro que estabas esperando, del poeta dominicano Frank Baez. La obra nos trae una muy buena selección de poemas de este autor dominicano. Para quienes amamos la poesía o para quienes dicen, prefiero la narrativa, seguro este libro es perfecto para ustedes. Es cómica, es profunda, nos pone a pensar pero desde los hechos del día a día, sin palabras rebuscadas, sin rimas, confusas. Una obra en pocas palabras, espectacular. El dominicano Frank Baez ha sido reseñado como uno de los poetas jóvenes más importantes de nuestro continente. Los invito a buscar esta y otras obras de Frank Baez en nuestra red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia. Gracias por ver el video.